Para el director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Jorge Alberto Pérez González, las obras del Dren Central del Boulevard Río Santiago resultaron nulas en torno a su regulidad, al señalar que no solamente desfogan de manera lenta las precipitaciones pluviales, sino que genera un desperdicio desmedido de agua que pudiera usarse para otros fines como el agropecuario e incluso la potabilización del vital líquido. Pérez González señaló que esta obra hidráulica a la que se le destinó una gran cantidad de recursos públicos quedó corta en relación a su expectativa al resultar insuficiente para la cantidad de agua que se acumula en esta vía. El académico universitario mencionó que para aprovechar los recursos pluviales y no tener que desperdiciar los mismos, la estrategia debió enfocarse en la construcción de una presa aguas arriba para disponer del agua y no desperdiciarla, tal y como se hace en la actualidad. Además, consideró preocupante que se pretenda construir la tercera etapa del tren central disponiendo de los fondos metropolitanos, al señalar que es necesaria una mayor inversión en materia de infraestructura en esta zona del estado, para lo cual se deberían de invertir dichos recursos. Se quedó insuficiente, por un lado, y por otro, creo que debió haberse buscado la manera de aprovechar esos recursos pluviales que se desfogan a través del río Santiago, de alguna otra manera, o sea, no tener que desperdiciar toda esa agua, porque lo cierto es que es un desperdicio de agua. CN13 Noticias